Cuando hablamos de paz es una palabra grandísima, es una palabra grandiosísima que encierra muchas cosas, que yo creo que para que se dé en Montemaría una verdadera paz todavía falta mucho, todavía falta mucho porque hay mucha desigualdad social. Desde que tengo conocimiento de que vivir conflicto ha sido muy duro en el tema de que se sentían solamente los enfrentamientos entre grupos militares, el ejército y las guerrillas solamente, uno quedaba a la casa de uno, quedaba entre medio de esos enfrentamientos, uno no tenía que salir para ninguna parte sino a esconderse ahí y a rogar por su vida de que una bala o una granada no lo fuera a coger. Desde ahí empezó todo el tema del desplazamiento de todos los que vivían en la comunidad. Muchos se fueron hacia las ciudades, hacia los cascos urbanos y la comunidad quedó totalmente sola. Cuando llegó un señor corriendo avisándonos que los había mandado decir que desocupáramos la comunidad, porque si no desocupábamos la comunidad no iban a quedar ni los perros. El afán de sacar a la gente de los territorios y de sacar, por ejemplo, a la guerrilla de Montes de Marías no era más que el apoderarse de nuestras tierras. Ahora mismo tenemos un gran porcentaje de territorio ocupado en Palma Africana, de este lado el escenario ideal para nosotros como de raíces campesinas que somos es recuperar nuestra tierra y no solo recuperarla, protegerla porque también este tema de monocultivos ha arrasado mucho con el tema de medio ambiente, flora y fauna. O sea, ha cambiado totalmente el uso y las costumbres del suelo. María Lavaja todavía era y sigue siendo una despensa importante en la producción de alimentos. Todas estas tierras que están en Palma eran tierras dedicadas a la producción de alimentos, maíz, arroz, yuca, plátano, mucha fruta. Con el monocultivo es un desierto verde, o sea, no acepta otras plantas al lado, llegan, tumban todo y meten solamente, siembran, cultivan solamente la Palma. Eso pues bajó mucho la producción de alimentos, inclusive de leche. Un plátano que en María Lavaja, cinco plátanos, te costaban 500 pesos, 800 pesos, ahora solamente un plátano te puede costar 500 pesos. Donde mi papá en una parcela yo no recogía 30 y 35 cajas de guayabas, hoy en día se recogen 8 o 7 cajitas de guayabas, porque se han muerto los palos. Porque la palga de la Palma se viene a las demás, a las demás fincas. Ha hecho que muchos campesinos pues vendan la tierra, muchos no vendieron porque quisieron vender, muchos los obligaron con la famosa frase, si tú no me vendes, me vendes la viuda. Y trajo mucho desplazamiento. Montaron toda una estrategia, una estrategia que tuvieron de intimidación por varios, iban ubicaban a la persona, estaba en un casco urbano la persona pasando hambre y le decían aquí tienes 20 millones de pesos. Una persona con 4 o 5 hijos en el pueblo pasando hambre y que nunca había contado 20 millones de pesos juntos, vendían. Entonces empezaban a comprar, pero había campesinos resistentes. ¿Qué hacían con ese campesino resistente? Le empezaban a comprar alrededor y el campesino acá era muy solidario con el tema de lo que llamábamos servidumbre, que son los caminos por donde uno pasa. Empezaban a cerrar esos caminos porque ya ellos habían comprado eso. Resulta que el pozo que era comunitario, donde todo el mundo iba a coger el agua para el sustento, ya no podían entrar porque esa era propiedad privada. Entonces le iban cortando el agua, la movilidad. Entonces lo confinaban, era una estrategia. Que finalmente el hombre se veía tan agobiado que le tocaba vender al precio que fuera. Todo el meollo del problema del conflicto era la tierra. Era poder hacer la tierra. Toca entrar a que el Estado le compre a esta gente tierra, a que le compre esas tierras o que la ley se le quita esa tierra y entra en un fondo de tierra a una bolsa de tierra para ser redistribuida entre el campesinado que no tiene tierra. Somos campesinos que salimos del machete a la cámara y de la cámara regresamos nuevamente al machete porque nuestras comunidades vivían en un olvido desde hace mucho tiempo por parte del Estado, donde nos sentíamos invisibles. No teníamos, nadie contaba lo que estaba pasando. Gracias a Dios el equipo de comunicación está haciendo trabajo propio, trabajo propio de contar la historia, de contar la problemática a través de diferentes documentales. De hecho nosotros pensamos que la comunicación es una muy buena herramienta para hacer paz. El hecho de que nosotros estemos empezando a contar nuestras historias y estemos siendo visibilizados, ya estamos construyendo paz. Nosotros somos unos convencidos de que la paz no es firmar un proceso. La paz es algo que se construye en nuestros propios territorios. La idea es que se repita en Montes de Madrid la vida que teníamos hace 20 años, que era una vida libre de violencia, era una vida donde había festivales, donde había concursos, donde había fiestas, donde la gente se movilizaba de playón a Carmen de Bolívar por dentro de la montaña y ni los perros lo ladraban porque los perros eran amigos de ellos. Hoy en día no, hoy en día uno tiene miedo hasta de la sombra, porque sabemos que los conflictos internos no son solamente FARC. Acá hay cantidades de conflictos internos. Incluso nuestros compañeros que fueron a La Habana a contar las problemáticas fueron amenazados apenas llegaron. O sea, los líderes comunitarios para muchas personas eran como una piedra en el zapato y la única forma de quitárselo era esa. Entonces, todavía se viven como esos momentos de miedo. La gente no se ha generado como esa confianza entre nosotros como comunidad todavía. De hecho, los violentos han venido de afuera. Nosotros siempre hemos sido pacíficos. La Habana a la comunidad de Bolívar por dentro de la ciudad de Bolívar por dentro de la ciudad de Bolívar por dentro de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.